Muy buenas tardes a todos, un viernes más con todos ustedes y como ya veníamos avisando tiempo a, y como recordábamos el viernes pasado, pues hoy es un día grande para este programa porque contamos, aparte de la presencia de nuestros asiduos colaboradores, pues con una autoridad en una materia que es muy del gusto de todos ustedes, de nuestros seguidores. Me refiero a la heráldica y a la genealogía. Ahora lo voy a presentar. Primero voy a presentar a José Carlos y a Luis, que están aquí, a mi izquierda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Creo que estaréis tan, digamos que contentos como yo, de tener hoy en este plato a quien tenemos, ¿verdad? Hombre, de luego que sí. Y más que nada un maestro, ¿no? Un maestro en muchas cosas, ¿no? Un maestro en muchas cosas y sobre todo en humanidad y también en humanidades. Me refiero al doctor en Historia por la Universidad de Jaén, don Andrés Nicás Moreno, que, miren ustedes, esto es un libro. Esto es un libro. Este libro, Andrés, amigo mío desde el año 2000, cuando nos conocimos en Linares, pues me dedicó y es una de mis joyas dentro de mi biblioteca, ¿no? Se trata de heráldica y genealogía en el reino de Jaén y es un trabajo profundo, como nunca se había hecho otro en el marco provincial y verdaderamente una labor encomiable por parte de un investigador, pues como pocos en esta provincia. Un investigador al que le debemos mucho todos los que escribimos o nos gusta leer, investigar, pues las cosas de nuestra provincia, de nuestra tierra, de nuestra comarca. Con todos ustedes y con nosotros también, pues tenemos hoy, esta tarde, el honor de presentar aquí con nosotros al doctor Nicás. Don Andrés, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Agradezco, Manuel, tus palabras. Lo mismo que las de los conferenciantes que también están aquí presentes, puesto que tanto Manolo como José Carlos, bueno, son grandes amigos, grandes investigadores también y, ante todo, digo amigos, que nos conocemos desde hace mucho tiempo e incluso José Carlos fue antiguo alumno mío, con lo que el placer es doblemente placentero. Muy bien, Andrés, pues era una cita que teníamos ya emplazada. Teníamos hace tiempo citado a Andrés aquí y por un motivo y por otro, pues se ha ido difiriendo hasta que hoy, hoy viernes, 20 de marzo, pues tenemos el gusto de tenerlo aquí y sin más preámbulos creo yo que lo suyo será pues entrar a saco en una materia que es una materia, podemos decir que para iniciados, porque la heráldica, verdad Andrés, es todo un lenguaje simbólico que creo yo que, hombre, para nuestros televidentes, pues podías introducir un poquito su historia antes de pasar ya a tocar los escudos y los linajes de Toro de un gemelo en concreto. La heráldica, efectivamente, como dice Manolo, pues es una ciencia que es compleja principalmente porque utiliza un léxico muy específico y es solamente comprensible para los que entienden heráldicas, por lo que para el público en general, pues se hace dificultoso la comprensión. Lo que ocurre es que cuando se presenta un escudo con la descripción, pues es más factible que la gente pueda llegar a, en cierta forma, descubrir lo que ese lenguaje quiere significar con las piezas que se representan. La heráldica es una ciencia que, bueno, se le dice que es una ciencia auxiliar, aunque sobre esto habría algo que matizar, puesto que en algunos artículos, en algunos libros, yo mismo llegué a comentar en la introducción de este libro que es parte de mi tesis doctorada, que, bueno, que quien hace de la heráldica su estudio principal, la heráldica no es una ciencia auxiliar, se convierte en toda una ciencia primordial. Efectivamente, quien la utiliza desde el punto de vista artístico, pues le puede servir, por ejemplo, pues para fechar cronologías de edificios, de templos, y en este caso, pues sí puede decir que es una ciencia auxiliar, pero para los que se dedican exclusivamente a esta ciencia, no creo que sería acertado decir que es una ciencia auxiliar, creo que tiene la categoría suficiente como para entender que es una ciencia con todas las de la ley. Con todas las de la ley y, precisamente, una cosa que también hay que decir, y es que el que está iniciado en esta ciencia, el que verdaderamente puede ponerse frente a un escudo, como es el caso de nuestro invitado de honor hoy, pues perfectamente puede hacerle hablar a ese escudo. Esos escudos son casi siempre las más de las veces en piedra, muchas veces también vienen pintados, pero el caso es que todos esos símbolos son cifras que se puede, incluso uno, pues hasta remontar a la presencia de uno de los personajes, digamos que vinculados con la casa representada por ese escudo, pues a la presencia de uno de esos personajes en una batalla tan importante, o en la toma de una ciudad, o en tantas otras cosas. Fuera de cámara hablábamos, precisamente, de un símbolo que es el que marca la presencia de algún miembro de la familia, representada por el escudo que sea, en la conquista de Baeza, ¿verdad Andrés? Sí, concretamente lo que es el Sotuer, que se llama como pieza heráldica, o la Cruz de San Andrés, la recibieron todos aquellos que asistieron a la conquista de la ciudad en 1226, por haber sido conquistada precisamente el día de San Andrés. Siempre que sea un número determinado de cruces y con unos colores determinados de cruz, porque hay distintas tipologías, vamos, no de tipología, la Cruz de San Andrés siempre es la misma, ¿no? Pero sí cambia el número de ella es la bordura, lo que sería la parte externa del escudo y los colores. Pero siempre que sea campo rojo y cruz, digamos, de color oro, están presentes en la batalla que llevó definitivamente a la conquista de Baeza por los cristianos, ¿no? En 1226. Es identificativo de esos linajes que estuvieron presentes. Baeza, que fue trampolín precisamente para la reconquista del reino de Jaén y el reino de Jaén que fue a su vez también el ariete que abrió la puerta de Córdoba y más tarde la puerta de Sevilla y en el fondo nuestra reconquista. Bueno, pues creo que es hora y momento de pasar a tocar. No todos sería muy pretencioso por nuestra parte, nos faltaría mucho tiempo, máximo cuando estamos con un sabio en heráldica y en genealogía, pues todos los linajes nobles, hijos de algo, de Toradón Jimeno. Pero sí que hemos hecho una selección, hemos hecho una selección de escudos de los que todavía queda constancia en nuestra ciudad. Y vamos a comentarlo, si te parece bien, Andrés, empezando pues por uno, tal vez el más antiguo de todos. Me parece, José Carlos, que el que vamos a tratar, concretamente el de los Guzmanes, ¿se puede fechar? Sí, el escudo que encontramos, podemos decir, en los alforjes del castillo de Toradón Jimeno es mediados del siglo XV, que es cuando está el maestrado de Luis González de Guzmán en la Orden de Calatrava. Y ya lo hemos dicho aquí en varios programas que en esa época la Orden de Calatrava venía arrastrando desde el siglo XIII un proceso de aristocracia periodización, en el cual los maestres de Calatrava y también con ellos los comendadores pues quieren usar las mismas formas de representación que ya venía usando la nobleza. Es decir, se van a enterrar en grandes capillas y usarán las mismas formas de representación que usará la nobleza. En el caso que vemos, pues vemos como en este techo que encontramos en el castillo de Toradón Jimeno, que se llama alforje, pues encontramos a los dos lados el escudo de armas de los Guzmán, fácilmente identificable por las dos calderas que tiene el escudo. Y esta forma de representación no es propia o no es un caso aislado que encontremos aquí, sino que es muy común encontrarlo en lo que es todo lo que es la zona del campo de Calatrava donde realmente estaba el centro de la Orden. Sobre todo en lo que era Almagro, que era la capital de la Orden de Calatrava y más concretamente en el palacio de los maestres de Almagro, donde no solamente encontramos escudos de diferentes linajes que también disputan el control de la Orden, como pueden ser los Padillas o los Guzmán, sino también del propio maestro de un Pedro Girón, que también tanta vinculación tuvo con esta tierra. Precisamente, Andrés, veíamos ahí el artesonado y es uno de los escudos tal vez más antiguos de Toradón Jimeno, ¿no? Yo creo que sí, vamos, de los que se conservan sí, porque yo también lo daté en su día, pues a finales del siglo XV, principios del XVI. Estoy de acuerdo con José Carlos. En un primer momento yo no lo hacía como de los maestros, de Calatrava o de algún maestro de Calatrava. Yo en mi libro sí hacía una genealogía de los Guzmanes, de los comienzos, de lo que es el linaje de Guzmán, que es uno de los linajes más antiguos y quizás más prepotentes dentro de lo que era la península ibérica, ¿no? No obstante, no son los únicos, el linaje de Guzmán no es el único que utiliza las calderas y esas sierpes que salen de las calderas. Son otros linajes también los que utilizan esas calderas, pero aquí hemos tenido la suerte de encontrárnoslo pintado, policromado, que es cosa también rara y extraña, como ha comentado José Carlos, y además tan magníficamente policromado y además con una repetición constante en todo lo que es el arte sonado, ¿no? A mí yo recuerdo que esta foto me costó muchísimo realizarla, en aquel tiempo no existían los medios que tenemos de fotodigital, era todo a base de cliché, de negativo, de zoom, etcétera, de trípode, me costó muchísimo, pero bueno, me quedé con la satisfacción de la foto bien hecha y de la identificación en su día de los guzmanes aquí en Torredón Jimeno y en fecha tan temprana. Ya con los últimos estudios, con la novedad de tantísimos investigadores, entre ellos José Carlos, que es un magnífico investigador de toda la provincia, pues podemos desde luego acreditar que posiblemente, muy posiblemente, este fuera un escudo de uno de los comendadores o de algún descendiente de los comendadores, ¿no? En ese proceso de señorialización, de aristocratización que se produce a lo largo de todo el siglo XIII, XIV, XV, que lleva a que los maestres, los comendadores, pues también quieran mostrar su arma e identificarse de alguna forma con las prerrogativas que también tenía la noblez, que también la disfrutaban, ¿no? Y ahí tenemos, pues, muy posiblemente el escudo más antiguo que existe y que existiese en la localidad. Hemos hablado de orden, de orden religioso-militar, la orden de Calatrava, muchas veces hemos hablado de ese tema en este programa. Y fuera de cámara, pues, veníamos también hablando sobre qué era lo que ocurría en Torredón Jimeno. En Torredón Jimeno había hijos de algo, había nobleza. ¿Por qué había menos nobleza? ¿Por qué había más nobleza? ¿Qué le ocurría a esa nobleza, Andrés? En todos los territorios de órdenes, fuese de Calatrava, fuese de Santiago, fuese de Alcantra o de Montese, incluso a las poblaciones que estaban sometidas a lo que era la orden no les interesaba de ninguna de las formas que hubiera asentado Hidalgo. Porque, claro, la hidalguía o los que eran nobles, evidentemente, no pagaban pecho, no pagaban impuestos. Entonces, a los consejos no les interesaba que aquí vinieran a finca gente que no pagase. De hecho, todos y cada uno, o la mayor parte de los linajes que yo tengo constatados aquí en Torredón Jimeno, así como en otras poblaciones, sabiéndose que eran de linajuda ascendencia, tuvieron que hacer Provencia y tuvieron que mover pleitos ante la chancillería de Granada para demostrar la hidalguía. Pero no solamente el primer miembro del linaje, sino sus sucesivas generaciones tuvieron que mover constantemente pleitos ante la chancillería de Granada. Era simplemente porque no les interesaba al Consejo tener a gente que no pagara impuestos. Esa era la razón por la que muchos pueblos, no concretamente Torredón Jimeno, porque Torredón Jimeno quizás se escape, digamos, a la media de lo que son los pueblos de las distintas órdenes militares en donde la parquedad de Heráldica es todavía mayor. Aquí todavía conservamos ciertos escudos y, por supuesto, también antes fuera de cámara comentábamos que tuvo que haber más escudos, puesto que había más linajes presentes aquí, tal y como lo demuestran distintos censos y el mismo catástrofe en Senado. Bueno, efectivamente, hablábamos de eso, hablábamos de que una cosa, señores míos, es lo que nos ha dejado la marea del tiempo. Gracias a Dios, pues, Torredón Jimeno, como bien ha dicho don Andrés, pues es un pueblo que se salva dentro de lo que es el contexto que nos rodea, de otras localidades vecinas que, por desgracia, aún habiendo tenido escudos en su tiempo y en su día, pues ya saben, los han perdido todos. Sin embargo, en Torredón Jimeno hemos conservado muchos escudos, todos están tratados en este magnífico libro de nuestro invitado, de Andrés, y precisamente hablábamos de todos aquellos que no han podido quedar y que hemos perdido totalmente cualquier vestigio de ellos. Hablábamos de algunas familias asentadas de las que no vamos a poder tratar, porque precisamente no contamos con ninguna prueba plástica, con ninguna representación de ese escudo, como eran los Calleja, los Arias, los Gallego de Andrade, los Alarcón, los Calatayud, los Torres, son muchas familias, los Moro Dávalos, que nos ha dejado al menos el nombre de la calle, se nos ha quedado el nombre de la calle, y que hemos perdido sus escudos. Sin embargo, vamos a tenernos a los escudos que tenemos, incluso es posible que hasta salga alguna sorpresa, porque hay algunos escudos que están visibles, bien visibles, que hemos pasado tantas veces por la calle que los hemos visto. Sin embargo, hay otros escudos que permanecen en las cámaras de las casas de nuestro pueblo y que, verdaderamente, Andrés sí que llegó a rescatar, a rescatar para todos y que están aquí en este libro. Vamos a pasar, si te parece bien, Andrés, a los Padillas, ¿verdad?, porque son uno de los linajes más importantes que tenemos aquí dentro de Don Gemeno. Buena constancia dejaron de su paso por aquí cuando edificaron el convento de Nuestra Señora de la Piedad, ¿verdad, Luis? Sí, bueno, además, me llama mucho la atención porque todo el convento de Nuestra Señora de la Piedad está cuajado de conchas y veneras santiaguitas, y acabamos de decir que Don Gemeno, si tenía y tiene algún signo de identidad propia, es la pertenencia a la Orden de Calatrava. Entonces, donde más destaca cuando uno entra al convento de la Piedad es encontrarse con esas veneras de Santiago y con esa procedencia de la Orden de Santiago de los fundadores y de todo el linaje de los Padillas. Precisamente fue Don Jerónimo de Padilla, caballero de la Orden de Santiago, el fundador de este convento. Y todas esas veneras, aparte también de referirnos a Santiago, a Santiago Apóstol, ya saben que la venera jacobea la concha es símbolo, precisamente, de los peregrinos. Aparte de eso, también la misma disposición en la techumbre de la iglesia conventual, pues nos remite también a un firmamento cuajado de qué? De vírgenes, que son, precisamente, todas las monjas que en ese convento, a lo largo de los siglos, unos siglos, han pasado por ese cenobio. ¿Verdadamente podemos hablar, si te parece, Andrés, de estos Padillas que tú tan exhaustivamente has tratado en este libro? Yo, en mi libro, concretamente, aludía a los escudos que he repartido de los Padillas y, más concretamente, a las dos piedras sepulcrales, a las dos laudas, que, además, están completamente identificadas, porque es que aparece, como ven ustedes, aunque no se ve muy bien, lo que es la lauda, ¿no? En una de ellas, pues, si me permiten, leo, aquí ya hace don Hierónimo de Padilla, caballero del orden de Santiago, hijo de los ilustres señores don Lope de Padilla y doña Isabel Pacheco, su mujer. Los Pacheco, también, como sabéis, de larga prosa Pianoble. Primero, fundador y dotador de este convento de Nuestra Señora de la Piedad, el cual murió al 9 de agosto de 1543. Y, después, también hay otra lápida que hace referencia al yerno, que es esa segunda que estamos viendo, efectivamente, que aparece y dice aquí yace Gutiérrez López de Padilla, caballero del orden de Santiago, mayordano del rey don Felipe II del Consejo de Estado y su contador mayor de Castilla, falleció en 1561 a 30 de marzo, y a su mujer, doña María de Padilla, que Dios haya. Son linajes que, bueno, tienen tentáculos, se extienden prácticamente por todo lo que es la geografía de Jaén. Son dos grandes ejecuciones en cuanto a lo que correspondería al aparato, digamos, artístico. Afortunadamente, se han conservado muy bien, están datadas, fechadas, y, bueno, pues quizás por haber estado dentro de un convento no se ha pisado, no se ha tenido, digamos, el desgaste que se sufre de estas lápidas que siempre están situadas al paso de las personas. Pero en este sentido, José Carlos quizás pueda aportar muchos más datos de estos Padillas, que efectivamente fueron otros de los que detentaron el castillo y que vinieron a sustituir a los guzmanes. Así que yo creo que José Carlos puede facilitarlo. Sí, yo, cuando hemos hablado de que aquí no hay mucha nobleza, es decir, no hay mucho hidalgo, porque a la orden de Calatrava no le interesa personas que no paguen impuestos, no que no paguen los pechos. Luego, sin embargo, vemos que toda esta nobleza que va viniendo está muy vinculada con lo que es la orden, ¿no? Vemos que los Padillas es uno de los linajes que es, digamos, de los linajes más importantes que hay en el seno de la orden de Calatrava, que precisamente serán rivales de los guzmanes y que posiblemente llegarán de la mano de Pedro Gilón, porque serán su aliado en la guerra civil. Y luego también veremos cómo, en el caso que ahora después trataremos de los melgarejos, los morodávalos, ¿no?, que emparentan con los melgarejos, también están vinculados con la orden de Calatrava, porque no hay que olvidar que el primer marqués de Lendina, creo recordar, que casa con una morodávalos, ¿no?, pues era nada más y nada menos que comendador o alcaide de... Sabiote, quizás. Es del castillo de Sabiote, ¿no? Por eso vemos que esta nobleza que llega a todos los que menos y a los demás pueblos que encontramos en nuestra comarca, no solo en Marto, sino también en todos los pueblos que configuraban lo que era el señorío de Calatrava en Andalucía, pues vemos que están muy vinculados también con la orden de Calatrava. No es un secreto, no es un secreto, pero me parece que sí que merece la pena que recordemos que esas dos tumbas que señalan precisamente la cripta que se sitúa debajo, donde están enterrados esos que se dicen en la lauda, que nos ha comentado Andrés, pues resulta que uno de ellos es un miembro principal, que es don Gutiérrez López de Padilla, un miembro principal del gobierno de la época, porque estamos hablando de un hombre de confianza de Felipe II, que incluso lo acompañó a las bodas de Felipe II a Inglaterra con María Tudor. Un consejo de... es consejero de Estado, me parece, o de guerra... Consejo de su majestad. De su majestad, ¿verdad? Y resulta que Gutiérrez López de Padilla era nada más y nada menos que hermano del famoso comunero Juan de Padilla, que fue el que se levantó contra Carlos I de España y V de Alemania en Toledo. O sea, que estamos hablando de que tenemos aquí entre nosotros a una figura de primera división de los tiempos del emperador Carlos y de su hijo, su sacra majestad, Felipe II. O sea, que no eran ni mucho menos unos personajillos los que están enterrados aquí. Lo curioso es que, procediendo de Toledo como procedían, llevando incluso una vida absentista, porque verdaderamente estos hombres se movían por toda la geografía, no solamente peninsular, sino ya ven ustedes, hasta Inglaterra llegó a estar nuestro Gutiérrez, quisieran ser enterrados en Tolongimeno, tal vez también por los vínculos que traían consigo las mandas testamentarias del fundador de este convento, que precisamente exigía la permanencia de los descendientes suyos, de los herederos suyos, en la ciudad de Tolongimeno, en la villa entonces de Tolongimeno. ¿Verdad, algo que comentar sobre los Padilla, Andrés, que quisieras tú...? Pues lo que tú has comentado. O sea, que es curioso que esta gente que se movía a niveles, digamos, hasta internacionales y que eran grandes personajes dentro de la época de los austrias, concretamente de Felipe II, prefiriesen venir aquí a ser enterrados, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Más curioso sería quizás si pudiéramos tener o encontrar las mandas testamentarias, el testamento de don Jerónimo o de don Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué el motivo del por qué enterrarse en Tolongimeno? Muy posiblemente sospecho que estos personajes también tendrían otras fundaciones, en otros lugares, de todas y cada uno de los rincones de España importantes, y sería curioso averiguar, por lo menos curioso, por qué eligieron Torongimeno como lugar para, bueno, descansar para el resto de la eternidad, ¿no? Es curioso. Pero que posiblemente eso pudo ser también, porque posiblemente el mayorazgo que fundara aquí don Jerónimo de Padilla, fuese, digamos, lo bastante suculento, ¿no?, para no, digamos, para obviar otros mayorazgos o otros vínculos, ¿no?, que estuviesen en otras poblaciones, porque no hay que olvidar que los Padillas tenían, digamos, las mejores tierras que había en esta zona, ¿no? Es decir, además del propio Castillo, dentro de este proceso ya que se produce en el siglo XVI, en el que las órdenes militares, pues, venden patrimonio para poder, digamos, abastecerse, ¿no? Vemos cómo los Padillas irán comprando diferentes bienes de la orden, ¿no? En Jamilena todas las mejores tierras que después pasarán a lo que será el Ducao de Abrantes, ¿no?, pues las tienen ellas, es decir, todas las tierras de regadío, aparte de lo que es el propio Castillo de Jamilena, que después me parece que irá dentro del adote del convento de las Domínicas, ¿no?, y lo que es, como he dicho, el propio Castillo de Tordón Jimeno. Precisamente el Castillo de Tordón Jimeno recoge también las armas de Padilla, lo que pasa que en una plasmación mucho más moderna, en la misma puerta mayor, ¿verdad, Andrés? Sí, así es, efectivamente, los Padillas tienen el escudo completo, creo recordar que es del siglo XIX, yo sí creo que se lo daté y lo feché, e incluso dije a quienes podían pertenecer, ¿no? Si me permitís un momento, pues lo puedo casi encontrar, ¿no? Es de 1862, una fecha ya bastante tardía, ¿no? Y pertenecen a don Ángel María de Carvajal y Tella Girón, que era a la sazón el noveno Duque de Abrantes y el undécimo de Linares. Esta familia es de larga prosapia, como habéis visto, hemos comprobado y efectivamente llegaron a detentar uno de los títulos más importantes de España y concentraron en su casa muchos más títulos de gran importancia y de gran alcurnia. Y si me permitís, pues quiero hacer una salvedad y recordar, pues, al que fuera decimocuarto duque de Abrantes, don José Manuel de Zuleta Real Escarvajal, que fue el que en su día, muy amablemente, muy prontamente, muy dispuestamente, me facilitó mucha información de su propio archivo. Desde aquí, el agradecimiento a este gran personaje, a este gran noble, porque los nobles también tienen que destacarse por algo que entendemos los investigadores que debe ser crucial y fundamental, y es ni más ni menos que facilitar la información al investigador. Este hombre en ningún momento me negó nada, al revés, fue prontísimo a la respuesta que tuve de él y desde aquí a la familia les mando un cordial saludo y un gran recuerdo para su padre. Pues muchas gracias, Andrés, porque verdaderamente ya hemos dicho que José Carlos y Juan Barba pues tienen relación con el actual duque de Abrantes, que recordémoslo, es grande de España, o sea, es la más alta aristocracia que podemos encontrar en nuestra nación. Y verdaderamente es lo que dice Andrés, la nobleza no tiene que destacar por lo que parece que destaca en esos programas del corazón, en esas tonterías a las que nos tienen acostumbrados, con los cotilleos y con los escándalos. La verdadera nobleza es precisamente la que está encarnada en hombres como el que ha recordado Andrés, que están dispuestos a abrir sus archivos, que no son pocos, y que son fondos documentales imprescindibles para la tarea de un investigador y de un historiador. Verdaderamente, desde luego que vaya en nombre de todos los que estamos aquí, pues nuestro reconocimiento al duque de Abrantes, pues por esa gentileza que verdaderamente hace que sea noble, no solamente titulado, sino también en el más alto sentido de la palabra. Bueno, sí, un inciso. Recordar también, ya por cerrar también el asunto de los Padillas, que en el propio convento, nosotros recordábamos en la revista Ódago, hacíamos el recordatorio cuando tratábamos el linaje de los Padillas, que en la biografía que se hace de Antonio Pérez, se eligió el convento de las Dominicas de Torredón Jiménez, el convento de la Piedad, como uno de los posibles conventos donde se fuera exiliada y recluida la princesa de Éboli. Sí, precisamente es un dato que servía, este que está comentando Luis, es un dato que servía en su libro Inolvidable, en ese gran precursor que fue de la historia de local, don Juan Montijano Chica, la historia de la ibérica tosiria. En ese libro se mencionaba precisamente un anexo del libro Antonio Pérez de don Gregorio Marañón, ¿verdad? Y es ahí donde precisamente se sirve una carta, que me parece que está en el archivo del duque de Medina, Sidonia, en la que se hacen una serie de investigaciones para ver dónde colocar a esta díscola y conspiradora duquesa de Éboli, que era la duquesa tuerta, ¿no? Y estuvo en el bombo, en ese sorteo, estuvo pensándose la posibilidad de traerla desterrada, digamos que una manera de encarcelarla de una forma suave, pues a esta señora que tantos problemas trajo al reinado de Felipe II. Y al final parece ser que no, que no vino aquí, terminó en otro sitio, pero es notable, pues que los nobles que estaban al servicio de Felipe II pensaran y repararan en este monasterio de Toronjimeno para aquella especie de enclaustramiento forzoso al que querían llevar a esta duquesa. Bueno, pues ya ven ustedes, los escudos no son solamente piedrecitas para adornar la fachada, sino que son la historia viva de un pueblo, son la historia viva de los linajes que se representan en esos escudos. Vamos a pasar, si nos parece bien, pues a los Roldán y Porras, porque es un escudo que lo tenemos, me parece, aquí, ¿verdad? Y es uno de los escudos que ustedes ni nadie ha visto, a menos que se haya leído este libro magnífico de Andrés Nicás. Es un escudo que no está puesto a la calle, sino que está, me parece que en una cámara, ¿no, Andrés? Está en una cámara, efectivamente, y esta tiene su pequeña historia. Este escudo es del siglo XVIII y está en la cámara de una casa particular, no sé si decir la calle, porque... ¿Calle Santa María lo ponen? La calle Santa María, sí, lo tengo yo aquí reflejado. Y fue curioso porque esto me llegó a mí la información de una chica que en su día, no recuerdo su nombre, muy amable, pues hablando de estos temas, de historia, de que yo soy de Toronjimeno, etcétera, ya le comenté yo que estaba realizando la tesis doctoral, de qué era, que estaba haciendo la de escudo, y ella me dijo que tenía un escudo en su casa. Yo le dije, ¿cómo es así? Que yo he estado en Toronjimeno y he fotografiado todo lo que hay y no lo he descubierto. Y entonces ella me indicó, no, es que está en mi cámara. Y la cámara, efectivamente, subimos a un escudo de unas dimensiones bastante importantes, de piedra, que en su día me imagino yo que estaría, pues, empotrada en una fachada. Porque no es lógico que un escudo, que lo que se pretende es exhibirlo al exterior, como el carnet de identidad de la época, pues esté ahora mismo en el interior. Muy posiblemente estaría en esa misma casa, pero en el exterior. Y en alguna de las reformas, pues, se llevó a la cámara, al baluz de los recuerdos, como yo digo, donde tantas cosas se meten. Ahí lo tenemos, es un escudo grandioso, es uno de los escudos más grandes. Y, claro, como ven ustedes en pantalla, como tiene tantísimos cuarteles, el escudo está hasta desproporcionado, que no es una visión deformada como estamos viendo ahí. Es que el escudo tiene esas dimensiones, que no se adecua muy heráldicamente a lo que es el contorno. Pero es que tiene una cantidad de cuarteles en donde principalmente destacan las armas de los Roldán y de los Porras. Y de los Porras, ¿no? Es un escudo, ya decimos, que es la vez primera, tal vez, que se esté viendo, pues, por mucha gente, porque solamente fue publicado, yo, la primera vez que lo vi, fue gracias al libro de don Andrés Nicás. Y es un escudo, pues, como tantas cosas de este pueblo, que en lugar de estar a la calle, está en el interior de las casas, ¿no? Que está en lo escondido, que está como crípticamente cerrado, ¿no? Y es un escudo, como ha dicho Andrés, que llama poderosamente la atención por el número tan exagerado de cuarteles que tiene, ¿no? Sí, tiene mucho. O sea, indica un abolengo de mucho cuidado. Y eso que el yelmo, lo que nos está diciendo es que ahí no hay título nobiliario, ¿verdad? No, no, ahí está claramente marcado por la posición que tiene el yelmo y al ser un yelmo que es de Hidalgo. No hay título noble de por medio, ¿no? Ahí están las armas de los Roldán, están las armas de los Porras, nuevamente se repiten las armas de los Roldán y otras armas de alianza, ¿no? Es un escudo de mucha dimensión, como hemos dicho. Y, bueno, esto sería interesante que si la familia lo tiene bien, pues que se recuperara por lo menos al exterior de la fachada. Porque creo que para los habitantes de esta población sería interesante que se exhibiera por lo menos para deleite de los habitantes de esta población. Sería muy interesante. Estos Roldán y Porras que nosotros, Luis, nos encontrábamos en el Archivo de Santa María, ¿te acuerdas, verdad? Vagamente, pero sí. Vagamente. Son tantas las fichas que tenemos del Archivo de Santa María que verdaderamente es para acordarse vagamente. El caso es que los Roldán y Porras parece ser que procedían de Córdoba. En concreto, no sé si era de Luque, me parece recordar. Y se establecieron en Toronjemenos pues allá a finales del siglo XVIII y principios del XIX es cuando más presentes están, ¿verdad? Sí, porque yo constancia de este linaje lo tengo gracias al Archivo de la Chancilla de Granada a través de un pleito que inician, entre otros, José Roldán y Porras, concretamente en 1825, ya una fecha bastante tardía. Pensemos que ya se ha producido la Revolución Liberal, efectivamente estamos en unos momentos ahí de impas, de si absolutismo, de si vuelta al liberalismo, de nuevamente absolutismo, y en esta fecha parece que todavía que ya no es muy común el que se desarrolle en pleitos por la obtención de la hidalguía cuando sabemos que estamos, os digo, en pleno efervescencia revolucionaria y pocos años después, en 1834, se acabó lo que se dio de lo que es el antiguo régimen, ¿no? Y concretamente lo que están solicitando es, entre ellos, José Roldán y Porras, otros como Luis María de Villalta, otros como don Antonio, don Manuel y don Alonso Torres, el que se haga reparto efectivo de la mitad de oficio. No olvidemos que las poblaciones y los consejos tenían mitad de oficio en el sentido de que mitad lo detentaban cargos nobles hidalgos y la otra mitad, vamos a decir, del pueblo llano, ¿no? Y ellos lo que reclaman es que la asignación de estos cargos se haga por elección tal y como se había practicado en tiempo atrás. Pero, repito, en una fecha bastante tardía para lo que es ya, digamos, la reclamación de lo que es la nobleza o lo que es la hidalguía, que evidentemente está presente todavía en España, pero ya en un periodo bastante convulsivo. Es curioso porque ahora, recordando precisamente a los Roldán y Porras y esos pleitos que tú estás comentando, al hilo del desmantelamiento del antiguo régimen, o sea, cuando la sociedad estamental expiró para dar lugar a una sociedad más moderna, liberal, pues precisamente en uno de los artículos de Órdago tocaba yo este tipo de pleitos porque parece ser que estos hijos de algo encima, o si fuera poco, pertenecían al partido liberal dentro del pueblo. Es curioso, ¿no? Son los mismos hidalgos los que están reclamando contra los absolutistas del pueblo que en ese momento tienen el poder y que se están vengando de los tres años de trienio liberal. ¿Sabes? Son esos mismos nobles los que representaban las ideas liberales. Es una cosa curiosa. Pero bueno, esto de la política ya saben ustedes, la gente se cambia de chaqueta y a gusto, ¿no? El asunto está en que los Jotán y Porras creo yo que mereciera la pena que lo comentáramos y que ustedes vieran ese escudo porque ya digo, no son todos los ojos los que han visto este escudo hasta hoy, hasta esta misma tarde cuando hemos tenido ocasión de presentarlo y nada más y nada menos que de manos de su descubridor que fue, pues, don Andrés. Es decir, que no tiene nada que ver este Roldán con el otro Roldán que Francisco Roldán el de... Que sepamos, ¿verdad? Que sepamos. Que sepamos, ¿no? Tú te refieres, Luis, pues a ese famoso Francisco Roldán que acompañó a Colón, a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América y que después montó la que montó. Alguna vez que otra hemos hablado aquí, ¿verdad, José Carlos? De él, ¿no? Sí, era curioso porque fue uno de los primeros en rebelarse contra los colones allí en América y era curioso porque, digamos, en el banderín de enganche que tenía para reclutar a gente era lo que le prometía a esa gente era manejaréis teta en lugar de halago, ¿no? Y entonces era curiosa la frase que decía este tosillano. Es un digno precursor de Hugo Chávez y del indio este de la Tuyupa ¿cómo se llama? El indio este de la Libia Evo Morales Evo Morales, ¿no? O sea, un digno precursor de las repúblicas bananeras que tanto daño están haciendo y no es para reír en nuestra querida América. América no latina, América española, América ibérica. Bueno, pues, verdaderamente vamos a pasar, si nos parece, también, pues, a descubrir un apellido que durante mucho tiempo se ha estado atribuyendo a una familia porque es cierto que esa familia en un momento de la historia de nuestra localidad habitó en esa casa y me refiero a la familia de los Villalta. Me refiero al escudo de los Cejalbo que está en la calle Parras Bajas y que verdaderamente pues siempre se ha conocido don Juan Montijano precisamente en historia de la Ibérica Tosiria lo atribuía a la familia Villalta siempre se ha atribuido a la familia Villalta porque allí fue donde precisamente paraban cada vez que venían de Jaén y de Madrid pues quien fue dos veces alcalde de Madrid y ministro ministro también de educación que fue don José del Prado y Palacio y su esposa la toseriana doña Teresa Fernández de Villalta y Coca es el escudo de los Cejalbo ¿verdad Andrés? Tú lo has descubierto Bueno no cuando hice las primeras investigaciones esto siempre suele ocurrir cuando uno acaba un libro pues desgraciadamente aunque también afortunadamente pues después se descubren más cosas ¿no? tanto por el auxilio de otros investigadores como por investigación propia después te sale pues muchas cosas más ¿no? Pero bueno la realidad es que ya tenemos un escudo más identificado dentro de la población y esto sí lo damos hoy como primicia efectivamente don Juan Montijano con cierta digamos credibilidad y con cierta digamos rigor pues en su día lo atribuyó a la familia Villalta y no iba de todo descaminado yo en su día también pues ese escudo lo identifiqué como de la alianza de los Villalta este escudo concretamente pertenece a una mujer eso lo sabía yo porque tiene contorno oval y tiene unas características formales desde el punto de vista de la heráldica y es redondo tiene el yelmo contornado concretamente pertenece a una señora que se llamaba doña María Luzgarda Cejalbo de pareja Mazuel esta señora era hermana de un gran y de un gran noble también de una familia noble muy potentada en la zona concretamente en Higuera era hermana de don Francisco Javier de Cejalbo pareja Mazuelo y esta señora estaba casada digo la de Torredón Jimeno con don Fernando de Coca Cantarero este señor era natural de Bujalance y estaba también era hacendado también en Higuera de Calatrava y bueno según el catástrofe de Ensenada de Saigames que tiene publicado sabemos que este don Fernando de Coca Cantarero pues evidentemente tendría que ser familiar más o menos directo de la hermana doña Micaela y doña María de la Concepción Coca y Prado que como todos vosotros sabéis fueron ambas esposas las dos hermanas fueron esposas del primer marqués de Villalta por eso quizás el arrastrar don Juan Montijano esa información de que era de la alianza de Villalta no exactamente pero no iba del todo muy descaminado creo recordar que en el expediente matrimonial de doña Teresa Fernández Villalta con don José María Prado y Palacio me parece recordar que el abuelo el abuelo de materno de doña Teresa Villalta era Coca Cejalvo por tanto estaríamos yo creo que en la pista y estaríamos bien precisamente Andrés ha comentado que el primer marqués de pontificio marqués pontificio de Villalta don Antonio don Antonio Fernández de Villalta y Uribe pues casó casó dos veces en primeras nupcias con una de estas coca que procedían de Bujalance y precisamente cuando muere dejándole la hija doña Teresita que es como la conocen los más mayores de Toro de Don Jimeno pues cuando muere pues casa en segundas nupcias con su cuñada y es la que va a criar precisamente a la sobrina hija adoptiva vamos a decir que es la la famosa marquesa que todo el mundo la llama marquesa de Villalta y se equivoca porque no existe ninguna marquesa de Villalta es marquesa en todo caso consorte marquesa del rincón de San Ildefonso que era el título que Alfonso XIII concedió a su marido al famoso don José de Prado y Palacio ¿verdad? Así fue así era podríamos decir que era marquesa consorte de Villalta y marquesa también consorte del rincón de San Ildefonso ¿no? podía utilizar el título de su padre no, perdón he dicho yo marquesa consorte de Villalta no, era hija del marqués es pontificio de Villalta y consorte del rincón de San Ildefonso porque efectivamente en la concesión que se hace del marquesa de Villalta ya en otros programas los aludistas y vosotros este título es pontificio este título se concede a en el siglo en el siglo XIX a vamos a ver si me acuerdo yo a don Antonio a don Antonio Fernández de Villalta efectivamente y yo tengo aquí también el libro recogido la concesión de ese título con la transcripción oficial del Vaticano que fue precisamente me parece que el que luego sería León XIII León XIII en ese entonces todavía no era papa y le concede el título como secretario de Estado el 4 de mayo de 1886 fue condecorado por el papa León XIII con la cruz pro eclesia es pontífice y el mismo papa León XIII le hace la concesión ya siendo papa de lo que es el título en sí de marqués de Villalta que como todos sabéis ya lo dijisteis vosotros en anteriores programas tenía carácter en noticio eso quiere decir que solo lo podía heredar varón como sabemos que no tuvo descendencia de varón fue una niña la que tuvo la famosa doña Teresita como vosotros le llamáis que casó con el marqués de Riscón de San Ildefonso pues ya ahí se quedó el título o sea ya no hay posibilidad ni de rehabilitación ni de ninguna forma de recuperación si es verdad que el marqués de Villalta pidió la correspondiente autorización para la utilización de ese título aquí en Castilla vamos como antiguamente se denominaba para que fuera asociado a un título castellano aunque también sabemos que su propio yerno el marqués de Rincón de San Ildefonso don José del Prado y Palacio promovió expediente para que se le concediera un título castellano un título español que tengo yo recogido también que era el título de marqués de Fuencubierta que tampoco llegó a prosperar no sabemos por qué aunque desde luego el expediente que reunió es importantísimo yo tengo aquí recogido todos los todos los documentos que el mismo marqués de Rincón de San Ildefonso recogió para tratar de que a su suegro pues se le hiciera título castellano marqués de Fuencubierta marqués de Fuencubierta y efectivamente una cantidad de documentación recogida desde la hermanita de los pobres hasta de los mismos vecinos de la de la población pero la cuestión es que no no prospero pero si me permitís leo muy brevemente fijaos certificación de don Emilio Corredor y Moreno prefítero de la parroquia del Sagrado de Jaén sobre las limones y contribuciones que había hecho don Antonio otra certificación de don Antonio Peinado cura parroquia de la iglesia de nuestra señora Concepción de Higuera por los mismos motivos certificación de Sorrenestina que era la superior al entonces del asilo de Anciones de la hermanita de los pobres de Jaén con el mismo estilo de las contribuciones de las limosnas que había hecho así como otra certificación de don Francisco Flores Mazo secretario de la Diputación Provincial sobre los cargos de diputados y senadores desempeñados por el titular del marquesado y en fin otra serie de certificación administrativa de incluso el obispo de Jaén hablando sobre la persona de lo que era el marqués de Villalta para que se justificase de alguna forma la concesión del título porque ellos siempre habían sido hidalgos desde el siglo XV hasta la fecha hasta el siglo XIX pero es en el siglo XIX cuando se le concede el título pero no un título castellano es un título pontificio los Villalta que según afirmaba en su libro la colonia gemela reintegrada el padre barco pues los Villalta descendían nada más y nada menos que del rey de Aragón es un linaje aragonés como muchos de los que aquí recalan en nuestra zona es curioso siempre se achaca la reconquista a los castellanos pero cuantos aragoneses y cuantos navarros no vinieron espada en mano para espantar de aquí al amorisma que nos había invadido en el 711 el asunto está en que estos Villalta desde luego pueden remontar su abolengo pues ya estamos diciendo al mismo rey de Aragón y no es tampoco una cosa que mejor dicho es algo de lo que tenemos que estar orgullosos pues que vinieran a parar aquí a Torredón Jimeno esta familia tan importante a lo largo de la historia porque también llegaron a desempeñar muchos cargos importantes como por ejemplo caballadizo mayor del emperador ¿verdad? tenemos a Gonzalo de Villalta y después pues a sus hijos que también Diego de Villalta en Martos y tantos otros que fueron comendadores etcétera ya hablábamos el otro día de los Villalta aquí hablábamos con Luis y con José Carlos de este tema yo si os parece bien vamos a ver un escudo que antes se ha puesto no era el que estábamos comentando porque ese lo verán ustedes ese no hay que llamar a ninguna casa y pedir permiso para verlo porque está el que hemos comentado de los Cejalbo está en la calle Las Parras Bajas ya digo que era una casa antiguamente pues de la familia Villalta precisamente por esto que nos has comentado tú Andrés no hay duda creo yo sobre el particular es la familia Coca Cejalbo la que precisamente pues no sabemos de qué manera dio esa casa o al final vio que esa casa pasó a esos parientes suyos que eran los Villalta en esa casa precisamente murió la hija la única hija que tenemos constatada de doña Teresa Fernández de Villalta y de don José del Prado y Palacio una niña pequeña que murió pues no sé si a los dos años o cosas así y así se hace constar en una fe de sepelios en una entrada de sepelios de finales del siglo XIX en Santa María porque Santa María tiene archivo el asunto está en que yo creo que podemos pasar si os parece bien al Serrano de Aguilera que es el que hemos visto antes un escudo precioso creo yo Andrés verdad que sí coincidirás conmigo ¿no? ahí lo tenemos año de 1671 es un escudo muy completito con un contorno un tanto particular efectivamente también posee el yelmo de Hidalgo como ustedes podrán apreciar en las imágenes tiene sus penachos sus lambrequines está muy bien delimitado y este sí sabemos concretamente a quien pertenecía y vosotros por supuesto sabéis más sobre el particular porque estáis más al hilo de la historia ya más reciente de Torredón Jimeno ¿no? esto estaba en la antigua me habías dicho sacristía ¿no? bueno actualmente es el sagrario es el sagrario porque después del concilio vaticano segundo pues por algunas disposiciones sabemos que el sagrario pasa de estar en el centro como tiene que ser de toda iglesia pues pasa a los laterales y en esta capilla en esta capilla que actualmente es el sagrario de Santa María pues no había otra cosa que la capilla que se hacía llamar de Jesús, María y José en esta capilla tenía su enterramiento propio la familia de Aguilera en concreto de los serranos de Aguilera y precisamente tú has estudiado esto mejor que nadie nos puedes comentar también es una cosa interesante porque mucha gente habrá apreciado que en el mismo contorno del escudo existe una orla con el lema de la familia y es un lema bastante curioso ¿verdad? no se aprecia desde abajo pero dice algo así como a ninguno de esta vida yo me diera que a mi mismo reino fuera ¿verdad? si a mi mismo reino fuera por algún acto de guerra contra la morisma o por cualquier razón de estado que hayan servido o participado al rey y son muy curiosas aunque dentro de lo que es la heráldica nobiliaria no es muy común que aparezcan estos tipos de divisas si es más común casi siempre aparecen en lo que es la heráldica de los obispos pero en la heráldica nobiliaria o en la heráldica de los hidalgos es difícil que aparezca ¿no? pero que bueno expresa una total intención no solamente del primer poseedor sino teóricamente de los que lo van a suceder ¿no? es el lema que va a marcar sus vidas y sus acciones dentro de lo que es lo que entiende que es la moral y lo que es el ser noble ¿no? el principio los principios podemos decir el ideario de una familia ¿no? concreto muy concreto porque era el ideario prácticamente de la mayoría de los españoles Dios la patria y el rey y era verdaderamente algo muy muy castellano nos lo recuerda Cadalso en sus cartas marruecas nos lo recuerdan casi todos los escritores que hemos tenido a lo largo de los siglos efectivamente Andrés los aguileras sabemos de dónde vienen porque no son originarios de Toronjemeno aunque se asientan aquí ¿verdad? si hay constancia de los serranos de Aguilera o de los Aguilera concretamente en Martos Porcuna y Lopera aunque Porcuna es donde más prosperaron y donde tienen mayor reigambre antes también fuera de cámara hablábamos como sabéis los tres y bueno pues también quiero aludir a que en su día doña Manuela de Aguilera una señora que tenía todo su archivo familiar con una documentación ingente que arrancaba desde el siglo XV incluso creo que tenía piezas más antiguas pues empezó a investigar sobre su linaje sobre su familia y lo tenía más que adelantado no solamente con su información de su archivo particular vuelvo a repetir que con documentación original que a ella le tocó en suerte digamos sino con una ampliación documental de los principales archivos entre ellos el histórico nacional es una desgracia puesto que esta mujer falleció era una gran genealogista autodidacta pero como se trataba de su familia pues ponía muchísimo empeño lo cual no quiere decir que desvirtuara ni falseara ni engrandeciera ningún dato que no fuera verídico como resultado de las investigaciones que ella hacía era una gran paleógrafa hoy en día pues sus familiares están deseando de que ese bueno de ese patrimonio sea de alguna forma rescatada y desde luego para la comarca que estamos hablando sería de suma importancia rescatar esa información y que se diera a conocer lo que pasa que es ingente es una documentación ingente son miles y miles de legajos que hay que investigar que hay que ver aunque ella tenía mucho elaborado pero es una labor ardua y tendría que hacerle un equipo de investigación porque eso no puede hacerse realizarse una sola persona esta mujer le ha dedicado toda su vida ha fallecido desgraciadamente pero con bastante edad y no ha conseguido dar cláusula a este capítulo de su familia cuando a lo único que se dedicaba prácticamente era ello ¿no? Tomamos nota tomamos nota de eso ¿verdad José Carlos? ¿verdad Luis? porque nuestras asociaciones en este sentido yo creo que tenemos que coger el testigo de esto precisamente porque es muy importante para la historia de nuestras localidades y hablando de los Aguileras yo recordaba el primero de los Aguileras que aparecen en fuentes escritas aquí en lo que fue Antiguo Reino de Jaén me estoy acordando de Frei Bernardo de Aguilera que fue comendador templario y que fue el primer hermano mayor vamos a decir o presidente de la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza aparece precisamente en los estatutos de la cofradía de la Virgen de la Cabeza nada más aparecer la Virgen estamos hablando de mil doscientos treinta y tantos me parece no recuerdo ahora con esa actitud la fecha pero estamos hablando de mil doscientos señores recién conquistado recién reconquistada nuestra tierra y precisamente es uno de los primeros Aguilera después los vemos aparecer como bien dice don Andrés en Porcuna en Lopera también aquí en Tordón Jimeno y también hasta hemos llegado a ver Luis te acuerdas el escudo de los Aguilera uno muy parecido a este aunque sin la Tibisa en Alcalá la Real también llegaron hasta allí y en Córdoba también en este escudo en concreto que hemos visto también aparece lo que son los dragantes propios de la casa de Serrano ¿verdad? sí una banda con los típicos dragantes que son como una especie de boca de dragón que engolan lo que es la banda que es la pieza heráldica en sí eso de los serranos bueno pues vamos ya creo yo que nos hemos extralimitado en el tiempo porque es un es un gozo hablar de estos temas y encima con una autoridad en la materia como es nuestro querido amigo Andrés Nicás Moreno yo Andrés hombre no tiene ni punto de comparación en tamaño ¿sabes? pero sí que en cariño y también pues que en reconocimiento quisiera regalarte el libro que Luis y yo preparamos sobre la biografía las vidas de la ibérica tosiria y hombre que nos lo aceptes como tributo a tu obra porque verdaderamente ahí también citamos tu libro porque es que sin tu libro yo creo que no se puede hacer verdaderamente historia en la provincia de Jaén sin la referencia que ha marcado este libro de nuestro invitado espero que sea de tu agrado que te guste y así como también te vamos a dar ese libro quisiéramos también regalarte las revistas de Órdago que hace tiempo desde el año 2000 que no nos vemos tú y yo hasta hoy pues se han quedado aquí en mi casa esperando que viviéramos a vernos espero que sean también de tu agrado y también te invitamos pues a que todo esto que hoy en el programa pues ha quedado dicho al hilo de esas fotografías que se han preparado pues que todo esto si quieres desde luego que sí tienes nuestra revista abierta para que todas esas digamos que ampliaciones a tu obra que como bien has dicho tú siempre que se escribe un libro pues nunca es definitivo siempre reaparecen cosas siempre aparecen cosas todas esas ampliaciones que puedas hacer las hagas en nuestra revista porque será verdaderamente un honor para nosotros ¿verdad Luis? por supuesto que sí y además concerniéndose a los escudos nobiliarios de aquí de Toro Don Jimeno pues sería interesantísimo pues que todas esas puntualizaciones pues quedaran también reflejadas en la revista como a modo de separata de tu magnífica obra pues yo agradezco de verdad sinceramente el que me hayáis invitado el estar presente con vosotros el recordar viejos tiempos con José Carlos con Manolo a Luis también por el agradecimiento de este libro que no me vale si no me lo firmáis me lo dedicáis porque creo que la labor que estáis haciendo en Toro Don Jimeno así como en la comarca es fundamental creo que os sigue mucha gente también un capítulo dedicado a José Carlos con su magnífica actuación con el foro que tiene abierto de Historia Jaén ya hubiésemos querido nosotros hace unos años tener esa valentía y esos conocimientos heráldicos no informáticos puesto que está haciendo una grandísima la voz y se está abriendo Jaén no solamente a lo que es la provincia y a España sino que tengo constancia por los distintos mails que nos llegan que estamos presentes en todo el mundo y principalmente en Hispanoamérica os agradezco de corazón vuestra invitación sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición y en cualquier otro momento podremos repetir esta experiencia desde luego que sí porque era lo que te iba a decir porque como aquí se han quedado tantos escudos en el tintero ¿verdad José Carlos? Yo creo que esto no ha quedado aquí sino que otro viernes Dios mediante cuando tú mejor puedas Andrés pues será para nosotros un honor un inmenso honor el que nos hagas repitiendo visita y siguiendo en esta temática pues dándonos a conocer todo lo que la heráldica y la genealogía no como ciencias auxiliares como decías tú al principio pueden aportar al conocimiento histórico que es de lo que se trata de quiénes somos y de dónde venimos bueno si vosotros queréis despediros también pues os te doy la palabra José Carlos bueno yo ya esperar otra edición de a pie de obra esperemos que Andrés nos visite otra próxima vez porque también como ha dicho se nos han quedado en el tintero no solo otros linajes de todo el camino incluso de Marto y de los demás pueblos de la comarca sino también lo que es la propia heráldica municipal que también Andrés la ha tratado y también el tema de las banderas de la visilología y de otras ciencias auxiliares como hemos dicho que también están dentro de la historia Luis sí pues precisamente lo que comentábamos fuera de micrófono antes de empezar el programa y ratificar lo que acaba de decir José Carlos que teníamos muchos temas que una hora son 60 minutos que bien cortos se hacen cuando se están tratando de temas que nos interesan y poder hablar pues en otra visita pues de banderas de escudos de escudos municipales y de seguir hablando un poco de heráldica Yo si quisiera se me permití dirigirme al excelentísimo ayuntamiento de Torredo Jimeno para que de una vez me facilite el expediente que en su día levantó ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía puesto que lo he pedido solicitado en reiterada ocasión y todavía lo estoy esperando entonces pido desde aquí desde aprovecho la ocasión desde este estudio para solicitar el expediente que en su día se elevó sé que está aprobado el boletín oficial etcétera pero no tengo constancia de cómo se levantó ese expediente y de lo que se indicó en ese expediente ni tampoco conozco la autoría de quien lo hizo Ese expediente Andrés en concreto hace referencia a lo que es el escudo de la ciudad de Torredo Jimeno Claro eso se tiene que seguir una serie de trámites que están determinados por la nueva ley de 2007 ya no es decreto el antiguo era un decreto ahora una ley de 2007 se ha aprobado está oficializado conocemos cuáles son sus esmaltes etcétera pero a mí me gustaría conocer el tenor de lo que se expuso en su día para que ese escudo llegara a prosperar yo desde aquí nuevamente solicito si es posible que se envíe ese expediente administrativo histórico por supuesto y heráldico si tiene bien el ayuntamiento a mi propia dirección o a vosotros mismos al programa Pie de Obra que estáis más cercanos a ellos pues lo hacemos constar hacemos constar esta petición de un investigador que no ha encontrado nunca las puertas cerradas cuando se ha dirigido a casas tan principales como nada más y nada menos que la casa de un grande de España el duque de Abrantes y que sin embargo precisamente pues como ha dicho don Andrés pues son muchas las veces que Andrés ha pedido este expediente y por una cosa o por la otra parece ser que le están negando esa información señores más transparencia más transparencia porque no hay nada que temer se trata de la petición precisamente de un investigador que más que él en la provincia de Jaén y en Andalucía pocos saben de estas cosas de heráldica de banderas y de genealogía y que verdaderamente si lo está pidiendo pues es para una labor científica no es para otra cosa que para eso hacemos constar eso Andrés esperemos esperemos que te lo hagan llegar cuanto antes y que verdaderamente pues se pongan las cosas en su sitio en este sentido porque algunas veces hay gente que diseña banderas y hay gente que diseña escudos y al final pues hacen grandes digamos que obras no maestras sino de retales porque no se sabe ni siquiera qué es lo que representan el asunto está en que hacemos constar desde aquí esa petición la recordaremos las veces que haga falta y lo dicho Andrés no será la última vez si Dios quiere que tengamos la suerte y el honor de estar aquí aprendiendo tanto de un maestro como eres para mí es el honor haber estado con vosotros compartiendo este rato muchas gracias a todos muy bien bueno pues queridos televidentes espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y hayan aprendido tanto de nuestros escudos incluso viendo algunos que están en las cámaras en las recámaras como nosotros hemos aprendido hoy de la mano de don Andrés Nicaz Moreno solamente pues me queda decirles que el próximo viernes si Dios quiere pues estaremos también con ustedes veremos si podemos servir o no una segunda parte de este mismo tema o veremos si será otra cuestión la que abordemos el caso es que siempre sean temas que creo yo que son del agrado como bien nos lo hacen constar ustedes de todo el público que nos sigue muchísimas gracias a Torodongimeno y restos del pueblo de la comarca y a todos aquellos que más allá de la comarca y de la provincia nos siguen muchísimas gracias por su atención y a todos los